Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin un apuro Oh, you just want attention You don't want my heart Maybe you just hit the top of me with someone new You just want attention I'm new from the start You're just making sure I'm never getting over you Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido You've been running, 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 running Throwing that dirt up on my knees Cause you knew that I knew that I knew that I called you up You've been going around, going around, going around Doing a party in LA Cause you knew that I knew that I knew that I knew that I'd be the one Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos quedando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Que quiere caricia con el cabezo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos quedando poquito a poquito Y aunque esa cabeza es un rompercabezo Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye, ¿quieres mi atención? No mi corazón O tal vez odias que esté con alguien mucho mejor Quieres mi atención No mi corazón Debes de entender que este amor ya se me olvidó Oh, quiero ver bailar Pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus hogares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que mis años se queden contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos quedando Que le enseñes a mi boca Tus hogares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos quedando Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Hasta provocar tus ojos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!